Mes de mayo Amaneció el lunes 2 de mayo, día aciago para Madrid. Salieron en efecto los guardias de Corps bien temprano, y a las 10 tomó el coche en palacio la infanta doña María Luisa, ex reina de Etruria, con sus dos hijos, y el infante don Francisco, su hermano, y se marcharon. Ninguna noticia tenía las gentes de este viaje. El infante don Antonio bajó a despedir en la escalera a los demás infantes, y los que se hallaban a la sazón, por casualidad, junto a palacio, se remolinan y empiezan a gritar que los franceses se llevaban al infante don Antonio, y cargan sobre un edecán francés que a uña de caballo salvó su vida. Se extendió con rapidez por todo Madrid la falsa noticia, y de todas partes corrían las gentes y huían los franceses a incorporarse a sus respectivos cuerpos. Mataban a muchos, y en palacio fue donde empezó el fuego, porque allí apareció la primera tropa francesa formada. A las doce empezó a entrar en Madrid la tropa francesa de los campamentos inmediatos, y a la una había ya 16.000 hombres, que se distribuyeron por todo Madrid, ocupando la fuerza principal los puntos más importantes. Por todas partes se mataba, pero en el río, en la cercanía de palacio y en las maravillas era grande el estrago. En los principios, el paisanaje hizo dejar las armas a varios trozos de tropa, y en el parque de artillería hicieron nuestros artilleros dos descargas a los franceses, que iban a apoderarse de la artillería, e hicieron una matanza horrible. Pero no había munición con qué seguir, y los franceses se apoderaron de los cañones. Hubiera sido un día mucho más desastrado que lo fue, pero los franceses hicieron mucho menos destrozo del que pudieron hacer, porque estuvieron bastante contenidos. Y el paisanaje, desarmado, desorganizado y sin cabeza ni dirección, que no tenía más que un ardor desesperado, que podía hacer contra un ejército armado y dirigido. La poca tropa que había en Madrid estuvo, por orden del gobierno, encerrada en los cuarteles, y todos deseaban salir, y a las 12 ya había algunas patrullas mezcladas con otras francesas, que hacían señas a lo largo con los pañuelos para sosegar a la gente. A las 2 de la tarde salió todo el consejo, los señores alcaldes de corte, varios grandes, algunos generales franceses y los señores de la Suprema Junta de Gobierno, y todos andaban sosegando y publicando bandos para la quietud. Pero a pesar de estas providencias, se reputó la mortandad de los franceses en 2.000 hombres en todos los puntos, y aunque fue bastante menor la de los españoles en la refriega, la aumentaron muchísimo con los que en la misma tarde del lunes y el martes siguiente arcabucearon los franceses en el Prado y en otras partes, de una manera que causa horror a la humanidad. Pues sin más que encontrar a uno cualquiera con un cortaplumas, aunque fuese un inocente, era conducido y arcabuceado sin ser oído ni preguntado. Y así pasaron, según noticias, de 200 hombres. Hubo en este día desgraciado algunas acciones brillantes en valor por los españoles.